Ayer soñé con vos. ¿Con quién? Es el clip de la Santa. Ahí estamos, el aplauso mientras vemos el clip. Ayer soñé con vos toda la noche. Y es que ya no puedo respirar. La vida nos dejó hace tiempo. Bueno, aquí están. El aplauso nuevamente para Gabriel. ¡Bravo! Fabián. Ariel. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Estuve toda la noche. Gabriel, Fabián, Ariel. ¿Viste cuando te mandaban de chico al almacén? Tráeme pasta de diente. Ibas, pasta de diente. Anotabas. ¿Cómo están? Felices, contentos. Muy contentos de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Como siempre. Son amigos de la casa. Son parte de nosotros. Bueno, estábamos viendo el nuevo trabajo. Este es el nuevo laburo de ustedes. Sí, es el corte. ¿Dónde es el castillo ese? Castillo Pitamilio, de las Flores. ¿Es Pitamilio de qué lado? Bueno, yo lo reconocí. No, porque es el de las Flores. ¡Ah, el de las Flores! Seguro. Yo decía, ¿de qué lado te vas a ir a ir a mí? Sí, ese bosque además. Si no, no. En la ronda. Si no lo vi. No sé, está tan crecido el pasto en la ronda. Porque yo en una de esas. Pero qué bueno. Muy bueno, muchachos. Y bueno, entonces, ahora hay que presentarlo. Hay que hacer shows. Sí, ahora estamos ya... Bueno, este jueves hacemos una gran fiesta de lanzamiento. Una gran fiesta de cierre de disco, más que nada. En Jackson Bar. Vamos a hacer un cóctel. Ahí, sanguchito. Jackson Bar. Sí, muchos lugares. ¿Conocés? Sí, no, no fui nunca. ¿No? Voy a tomar café en frente a ver. Ah, bien. Te contaste. Igual que... No, no, me hiciste una pregunta con doble. Y la manchaste. Sí, fue con doble, fue con doble. Nuestros amigos de enfrente. Divino. Bueno, ¿cuánto lleva? Porque la gente a veces piensa y dice, bueno, se juntan, tocan. ¿Cuánto llevó este trabajo, el disco, no? ¿Cuánto llevó? ¿Cuánto estuvieron trabajando con el disco? Y mirá, arrancamos el año pasado, a mediados de septiembre, ¿no? Hacer la preproducción. Y después, el primero de enero, no, el dos de enero, arrancamos a grabar el disco. Ajá. Y lo terminamos en marzo, por ahí, más que nada. Llegó un proceso como de ocho, siete meses, por lo menos. Sí, siete meses. Igual, plasmado en un disco de... Igual se puede contar el proceso del disco desde que largamos el primero hasta este segundo. Segundo. Que son como tres años ya. Tres años, sí. Sí, claro. ¿Cómo se hace? ¿Quién compone los temas? Ellos dos. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Pues siempre me intrigó, para muchos, ¿no? Grupos. Cuando vos tenés un tema que pega mucho, como el de usted, hay un tema, te lo canta... Como Díaz. Díaz. Díaz, como hoy. Díaz, como hoy no fueron... La canta bien, ¿eh? Para estar solo. Para el próximo disco. Para el próximo disco te vas a llorar. Está bien. No, pero podemos hacer un clip que yo canto un pedazo. El jueves se puede subir a cantar, ¿no? Ah, el jueves. No, el jueves te sube cantar. No. No. No, la pucha, no puede jugar uno. No, pero ¿cómo se hace para componer? Porque uno tiene que sacarse ese éxito de la cabeza. Porque cuesta o... Porque yo me imagino, estás escribiendo y estás con ese peso de que tiene que ser mejor que ese. No, pienso que, o sea, presiones no hay. O sea, si bien reconocemos que, obviamente, llevar a un tema así iba a ser difícil, pero nada, confiamos en lo que hacemos, en lo que escribimos. Son historias... Escribimos historias verdaderas. Entonces, eso como que, en realidad, es más que nada el peso emocional, es más que el peso de sacar otro hit, por así decirlo, ¿no? Igual la vara estaba muy alta, ¿no? Claro. Porque puedes sacar, como ve, tenés que un segundo trabajo que ya se había trabajado de otra manera. Es como que, bueno, tenés que, por lo menos, igualar o subir ese calor. Hay un tema en este disco, no me lo digan igual, ¿eh? Pero hay un tema en este disco que ustedes dicen, ¿este tema? ¿Se dan cuenta antes o después que sale? Por ejemplo, Díaz, ¿cuándo se dieron cuenta que iba a ser el hit, qué es? Yo me di cuenta en primer momento de que la cuchara entró en el auto. Ah, ¿sí? Sí, al lado. ¿De Díaz? Sí. Sí, me acuerdo que él, bueno, Díaz fue de los pocos que apoyó, porque claro, cuando viene Díaz, como veía la banda, rompe un poco el estilo de la banda, ¿no? Ya como que le dio el aire hipopero. Y bueno, y nadie lo quería ese tema, porque veníamos de otro palo. Y él fue uno de los pocos que dijo, da, sí, vamos a tocar ese tema, a ver qué pasa. Y bueno. Es que escuché los primeros acordes, me acuerdo en dos, no sé qué, las primeras melodías, y dije, esto es un hit, o sea, hay que terminarlo. Y me acuerdo que nos estábamos yendo a grabar, a maquetar una cosa. Sí, a grabar una maqueta. Íbamos dentro de un auto, éramos como 40 con una guitarrita, así lo escuché, y dije, vos, este es el tema. Qué buena imagen para un clip. No, no, tremendo. 40 dentro de un auto, no, no, era todo muy bizarro. Y ya identificaron cuál va a ser el hit de este nuevo disco, ese éxito. Lo que pasa es que eso también te lo marca la gente. Nosotros podemos pensar que, igual también cuando nosotros hacemos las canciones, hay sentimientos involucrados dentro de las canciones. Entonces a veces no podemos ser el 100% objetivo. Después que las canciones están en un disco o pasan en la radio, los que eligen esas canciones son la gente, ¿no? Si no, si la gente no lo consume, no se reproduce. Es así. Igualmente, este tema que sacamos como corte, ya lo veníamos tocando, y también nos pasó algo similar a días como hoy, que la gente como que veía las cabezas, como que lo aceptaban, como que lo cantaban, como venían mensajes por Facebook, ¿cómo se llama este tema? Pásenme la letra, ¿dónde lo puedo escuchar? Entonces dijimos, bueno, este puede ser uno de los posibles cortes, y ahí como que está. Y lo dijimos, en realidad. ¿Cuántos hace días como hoy? ¿Cuántos tiene? ¿Dos años? No, ya hace tres años y medio. Sí, desde 2013. Sí. En la calle, en realidad, días como hoy, ya tenía sus añitos antes de sacarlo. ¿Lo escribiste vos? ¿Vos? ¿Y es algo personal? Contale, contale. ¿Lo escribiste? No, es una historia. ¿Alguien un domingo, tres de la tarde, embolado en tu casa? No. Parecido, ¿no? Un domingo, a ponerle cuatro o cinco de la tarde, lloviendo, esperando un mensaje que nunca vino. Entonces, bueno, entre ese cóctel mortal de sentimientos, de emoción, y no, que le escribo o no le escribo, y me quiere o me quiere, este, bueno. Bueno, contale la casualidad de ayer soñé. En la especie de sacatarse sale el tema. Y ayer soñé con vos, es por la misma chica que días como hoy. Es la continuación de días como hoy. ¿Para quién es? Para la misma persona. Vamos a buscar. Siempre tenemos que agradecer toda la vida. Ayer voy a agradecer toda la vida. No, no vive en Uruguay ya. Ya no vive. Pero vamos a buscar. Vamos a seguir intentando. Mirá, metés a otra mamá. Obvio. Y ojalá lo siga rechazando. Pero ya está con más discos para sacar, así que... No, no, no. ¿Te imaginas? Un día lo ve a él y dice, ¿y qué tal? Volvió a aquella, la... ¡No! Se corta la musa inspiradora. No, no. Ya tenemos una relación de amigos que se conocen hace años. ¿Ella sabe que lo hiciste por ella? Sí, sí, claro. Ah, sabe. Sí, incluso cuando le mando los temas, ella también estaba en España. Cuando le mando una maqueta de días como hoy. Y también de ayer soñé con vos también. Y me dice, bueno, me querés matar. Digo, no, quiero que vuelvas, pero... Está. Pero está, no, son cosas de la vida que ya está, obviamente. Ahora, ¿vos te das cuenta que ahora es un karma? ¿Vos tenés novia? No, no. Está, para la bíxima está. Ahora ya saben toda la historia. Y bueno. Seguro. Llegás a estar en tu casa con una novia nueva, por ese sistema se van. De nuevo éxito, Luis. Quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas. No, tiene que asegurar que diga, no me importás más. Claro. Para todo el resto, chicas. Chicos, ¿qué tan importante es para una banda actualmente tener... O sea, producir los videos como vimos con ayer, soñé con vos? Porque es impresionante cómo están surgiendo. ¿Es fundamental para que les vaya bien, para la popularidad? Sí, sí. Nosotros, en realidad, tenemos cuatro videos nada más. Pero es como que hoy todo el mundo te conoce por eso. O sea, reproducís en YouTube y... Nada, por eso también hacemos pila de énfasis en las producciones de los videos, que son videos de alto costo, de mucho trabajo. Y nada, es como que... Es como tu carta de presentación. ¿Entendés? O sea, la gente que no te conoce te pone en YouTube y te ve los videos. Sobre todo porque creo que nos ha sido difícil la asociación de los temas con la banda. Porque salió Días como hoy y yo creo que la gente conoce Días como hoy, pero no conoce la banda. Claro. Mucha gente, ¿no? Y la mayoría de las gentes piensan que somos argentinos. No, eso sí, raro, que somos argentinos. O sea, a mí me habían comentado así. Sí, muchísima gente se piensa que somos argentinos. Y bueno, los videos también nos da eso, relacionarnos quiénes son, quiénes cantan. Sí, y la ventaja aparte de subir los videos a YouTube, que no solo en Uruguay te la llegás, sino ya en todo el mundo. O sea, eso me parece que es lo más importante. La difusión que se da no solo acá, sino en todas partes del mundo. No, pero que ahora las bandas hacen mucho, entonces, ¿qué es más importante? Que sean pocos y de calidad, muchos, pero no tan buenos. Nosotros apostamos siempre a la calidad, más que nada. Sí, obviamente, capaz que no podés tener un buen tema y el video te lo podés salvar, pero nosotros en realidad siempre apostamos a la calidad, tanto de las canciones, de las letras, como el video. Sí, porque también nos pasó lo mismo con el video de Días como hoy, que sacamos tremendo video y después tampoco podés bajar la vara en la calidad audiovisual. Tenés que seguir o empatando o la idea es superarse. Entonces, después que hicimos una producción como el primer video de Días como hoy, que es increíble, nada, teníamos que seguir subiendo porque si no, nos vamos en picada. Yanni. Chicos, cuando ustedes comenzaron, ¿tenían idea que iban a llegar a esto, que se iban a poder dedicar solo a esto y que iban a tener este éxito? Porque, como dicen ustedes, a veces cuando hay un éxito tan grande, el uruguayo considera que viene de afuera y es difícil vivir de la música acá en este país y tener éxito así. ¿Lo creían? En realidad siempre, desde que arrancamos la banda, siempre trabajamos para esto, para llegar a esto. No sabíamos cuándo iba a venir o no, vino 10 años después, bienvenido sea. Vino cuando tuvo que venir. Claro, o sea, se dio naturalmente, pero bueno, siempre, desde que arrancamos la banda, el objetivo fue tratar de vivir de esto, grabar discos, videos, tocar por todos lados. Y bueno, y así estábamos. Hablando de eso, siempre tuve, porque con el tema de la piratería y con el tema de todo eso, de que reduce la venta de discos, ¿cuál es? Por ejemplo, los videos no son baratos, realizar un video no es nada barato, al contrario, bueno, grabar el disco, mezclarlo y que sea de buena calidad. ¿Cómo? ¿Cuál es la... sin manejar cifras? ¿La banda se financia con qué más? ¿Con recitales o con la venta del disco? Nosotros, bueno, este año también tuvimos el apoyo del sello de Bizarro, que los dos discos salieron por Bizarro. Y bueno, lo que logramos desde hace un tiempo hasta ahora es que la banda se autogestione sola, que antes no nos pasaba. Antes invertíamos mucho dinero y bueno, hoy tenemos la posibilidad de tocar y de cobrar por tocar, que antes tampoco nos pasaba. Hasta hace unos años nosotros seguíamos pagando para tocar en algún lugar, o empatando o pagando porque lo veíamos como una manera de inversión también. O sea, no era que estábamos teniendo la plata. Y tal, me parece que es un proceso natural que también hay que vivirlo. Y nada, hoy por hoy con los shows, con regalías, con... bueno, ahí la vamos llevando, pero es muy costoso. El disco vale muchísimos miles de dólares, grabar los videos también. Y bueno, nos vamos gestionando de esa manera. Nano. Bueno, ahora viene el tiempo de disfrutar del lanzamiento y a raíz de eso van a venir nuevos trabajos. Pero ya están pensando en el tercer disco, ya hay material, ya hay algo escrito. Creo que desde que producimos este disco, quedaron algunas canciones en el tintero, que están buenas también, pero bueno, al elegir quedaron estas, creo que quedó material. Quedó para otros. Sí, sí. Hay que... esa selección es maravillosa, ¿no? Ah, es tremendo. Es tremendo. ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco tiene 11. ¿11? ¿De repente tenés 20? Sí, sí, sí. Tienes que sacar 9. Igualmente a nosotros nos pasa que, o sea, no le dedicamos mucho tiempo a las canciones que no fluyen naturales. Quiere decir que vamos con un tema, y cuando surge una química, con todo lo de la banda, el tema ya sale al toque, salen 3, 5 minutos, ya tenemos la idea de generar el tema. Cuando hay un tema que no sale y le dedicamos otro ensayo y no sale, que está arrancado, se queda descartado totalmente. O sea, eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, tenemos pilas de canciones que quedaron, capaz que no es el momento que salgan. Seguro. Capaz que son un par de años, hay canciones en el baúl de los recuerdos, o hay canciones que van a ir surgiendo en el camino. A muchos letristas, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que escribe, es que a veces cuando se traba o se tranca, cajonea el material, porque después con el tiempo lo relee y lo ve de otra manera, lo ve totalmente diferente. Se pasa solo, sí, sí. Se pasa solo, es increíble, pero es así. Se pasa. Mirá, a nosotros nos pasó justamente en este disco, el tema número 11, que es un bonus track, que es 5 balas, que lo tocamos con el Gucci, acá de invitado, que es un tema que no habíamos quedado conforme del todo en el primer disco, de la forma de que lo grabamos y lo tocábamos en vivo. Una vuelta, te estoy hablando un año después, preparando un acústico para tocar con Omar Gutiérrez, le encontramos la vuelta. Pero claro, yo estaba grabado y dijimos, no, no puede ser, es una injusticia, porque realmente ahí ya estábamos tocando el tema como se debía y disfrutándolo. Entonces decidimos, con esa nueva vuelta, incluirlo en este disco, porque se lo merecía. Y si vos lo escuchás, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? A veces, musicalmente y artísticamente madura todo con el tiempo. Claro, sí, sí, claro. Eso es... Bueno, para jueves, este jueves. Este jueves. Es en Jackson Bar. Jackson Bar. En Jackson. Jackson. Jackson y Constituyente. Jackson y Constituyente se van a presentar, bueno, en el día. Sí, bueno, en realidad no es una presentación, es un lanzamiento. Lanzamiento. Claro, es como una excusa de que salió el disco, va a haber un brindis. Es el cierre, el cierre del disco. Y el cierre del primer disco. Como el gran sábado, el fin de disco. Ah, y esta. Claro, sí, sí, sí. Y vamos a estar tocando, obvio, ¿no? Sí, no, por eso. Vamos a estar tocando. No, vamos a estar. Tremendo laverón. No, 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 no. No venía. Están ahí tomando cerveza. No, vamos a tomar una. Agua mineral. Agua mineral. Agua mineral y... Vos por suerte te deshiciste de Petro y del otro. Sí, ya está. Sí, no me imaginé. Sí. Te veo mejor, con más semblante. El semblante mejor. Sí, el semblante mejor. Está con Marama ahora, ¿eh? Rejuvene con Marama. Está con Marama. La verdad. Qué increíble, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo haces? La versatilidad del músico uruguayo. Bien. No, 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 está bárbaro. Yo acabo telenoche a las 7. Daniel no puede. Pará, ¿y el 12 de noviembre va a estar Marama y vos vas? En el velódromo, sí. ¿Vas a ir a tocar? Junto a Rombay. Mirá. Bueno, está bien. De Jackson Bar al velódromo. Sí, Jackson Bar. Es un éxito. ¿Vos haces alguna otra cosa o te dedicás solo a la banda? No, no solo a la banda. Solo a la banda. ¿Y vos? También. Solo a la banda. Sí. O sea, el que gana menos es él, entonces. No, este es el que gana más. ¡Ah! ¡Muy bien! Este es el que gana más. Bueno, chicos, gracias. Éxito por el disco. No, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? Como siempre. Y la próxima, la próxima, tocamos un tema, un par de temas. Cuando tiene. Este jueves. Tenemos la cortina, aparte. Después que estemos prometidos. Yo voy a ir a tomar un café en frente. Si veo cómo está el ambiente, si pruebo, cruzo. Quedamos así. Está bueno, es un par de Jackson Bar. Que es entrada gratis, ¿eh? Para la gente. Es entrada gratis. Es espectacular. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chico de la santa! Gracias. Gracias.